Súper cansada, pero con todo para Hostil. Ahí nos vemos. Hola, buenos días. Estoy tomando mi café con leche y hoy salgo a Hostil, entonces les voy a mostrar todo lo que estaré comiendo y todo lo que hago para salir de viaje, estar sano, saludable y tener todas las opciones listas, ¿ok? ¡Vamos! Ok, ya les regreso del gym y ahora a desayunar antes de irnos al aeropuerto. Entonces les quiero mostrar qué es de desayuno. Generalmente lo preparo una noche anterior porque obviamente no hay tiempo, pero creo que vamos muy bien. Entonces, vamos al refri. El desayuno, como pueden ver, toda mi comida ya está lista. Esto es lo que voy a comer en el aeropuerto. Esto va a ser la cena cuando llegue allí. Ya está todo calculado y ese es mi desayuno. Estos son prácticamente avena, oatmeal, cold oatmeal o overnight oatmeal. Es mi mejor forma de hacerlo. Les muestro cómo se hace a preparar la noche anterior. Y básicamente tiene yogur, tiene chía, tiene avena, tiene proteína, que es lo más importante. Y es lo que voy a comer con un poco de ingredientes que les voy a mostrar cómo lo voy a poner ahí. Chártale, ya está bien. Chártale, ya está. Chártale, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.